TAMAL PATRIO Durante todo el año los tamales forman parte de la dieta del mexicano, pero en fechas especiales como el mes patrio su consumo se incrementa. En Guadalajara, Ricos Tamales se ha constituido como una de las tamalerías más apreciadas por los tapatíos y que en el mes de las fiestas patrias ofrece especialidades para conquistar el paladar de sus comensales. Con gran éxito preparan el tamal patrio, que incluye ralladura de limón, un toque de vainilla y el rojo de la fresa. México es el país que aporta la mayor variedad de tamales con alrededor de 5.000 formas y sabores. Un alimento que se consume tanto en el sur como en el centro y norte del país. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.